Hoy 21 de marzo da comienzo la primavera y en que lo notamos pues aparte de sufrir los inconvenientes de las alergias lo bueno es que nuestros campos se llenan de colores intensos y vivos para disfrutar de ellos. Si quiere que les demos algunas ideas de cómo adornar sus casas y terrazas con las plantas de temporada quédense ahí muy quietos que se lo enseñamos en unos minutos aquí como siempre en Castilla la mancha en vivo. 6 y 7 de la tarde hoy es un día para hablar de las cosas bellas que nos trae la primavera verdad ha comenzado y destacamos las flores la temperatura también que los días ya son más largos verdad y podemos observar cómo el campo se llena de colores gracias a esas flores que empiezan a brotar ya por estas fechas pero ya saben que no todas las plantas tienen la misma función o que requieren los mismos cuidados verdad. Así que si quieren ver las primeras variedades que llegan de temporada vengan con nosotros y con Lara que nos lo muestra ya en Manchanatur en Picón. Da comienzo a Gapito la primavera y como se nota que en Manchanatur que colores que olores tenemos ya por aquí no. Bueno pues es la intención de que nuestros clientes puedan encontrar pues esa variedad tanto en color como en aroma de las distintas especies de planta de temporada y de interior. Luego fuera ya encontraréis plantas de exterior que igualmente nos pueden proporcionar ese colorido y ese aroma. Podemos encontrar un poquito de todo ¿no? Sí, la gente viene buscando pues variedad. Aquí tenemos más de 500 especies diferentes ¿no? Hay gente que prefiere pues tener su casa decorada en función del color, de sus muebles, de las paredes, etc. Y hay gente que buscamos también complementarlo con que en su casa haya un buen aroma, un buen olor. ¿Qué plantas yatrices están ahora de temporada? Pues ahora de temporada tenemos las petunias que los hay de muchos colores, fusia, rojo, blanco, amarillo. También está la gazaña que se pone muy bonita y muy grande. El ranúnculo que es una flor parecida a la rosa pero más compacta y además son muy agradecidas al sol. Porque luego por ejemplo para el exterior hay gente que tiene rincones donde no da el sol. A la sombra dice pongo petunias, si me mueren, pongo pensamientos. La prímula que es esta florecita parece margarita. Esta es muy idónea para los rincones oscuros del patio por ejemplo porque necesita claridad pero no un sol directo. Entonces tiene que estar para la sombra. Luego el tajete también es para el sol, el clavel chino que se lo llevan ahora mucho. Además hay una variedad que da olor, ¿es tan concreto? No, pero hay otra que sí. Los geranios, los geranios de hiedra que también cuelgan y a la gente le gusta mucho adornar sus balcones con flor para que luego cuelguen y estén bonitos a la hora de que la gente pase por la calle. Hay que saber qué compramos, no se puede comprar una flor, una planta para cualquier sitio, ¿no? No, porque luego vienen y dicen, se me ha muerto. Pero claro, siempre estamos aquí para ayudar a la gente que nos pregunte y nosotros les aconsejamos más o menos. Y en la primavera hablamos de colores pero también de olores, ¿no? Sí, para los patios, para los balcones, en fin, tenemos distintas clases, ¿vale? Por ejemplo, está la albahaca, la albahaca de hoja ancha, la de hoja estrecha que espanta a los mosquitos. Luego el orégano para poder hacer infusiones, la menta para los mosquitos, por ejemplo ahora en las terracitas, estupenda. El romero que da mucho olor, además se pone muy grande, aguanta el frío, aguanta el calor. Y hablábamos de los rosales que justo ahora es cuando están empezando a brotar, ¿no? Sí, están empezando a brotar. Hay que tener paciencia porque, hombre, crecen rápido, pero tampoco de olla mañana. Crecen poquito a poco. Mira, por ejemplo, este ya tiene hoja y este, sin embargo, está empezando a brotar, que tiene aquí el brote. Y en primavera, color, olor y ahora también sabor. Sí, en Manchanatur tenemos una variedad de tanto frutales ornamentales como de producción de frutos. Esto es un ejemplo de frutales ornamentales. Tenemos lima, tenemos limones, mandarinos y naranjas y pomelos. Luego, más abajo podemos ver los frutales que ya es para la producción, para el consumo. Entonces sería un poco más decorativo. Efectivamente, esto es para tenerlo en la terraza, en un jardín, en un chalecito. Lo otro ya es para plantarlo y para ya que te dé el fruto. ¿Y cuántos días aproximadamente le falta para que ya se vea la flor? Eso depende de muchas de las condiciones térmicas y climáticas de la planta. Pero en principio, 15 días, 10, 15 días, ¿vale? Aquí teníamos lo que estaba diciendo, aquí teníamos todos los frutales para la producción. Especies que dentro de muy poquitos días lucirán totalmente distintas, porque la primavera ha llegado y los colores, olores y sabores se cuelan en nuestros hogares. ¡Gracias!